¡Una, dos, tres! ¡Emocionadísimas! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Maza. Estamos aquí en el Auditorio Telmex para presenciar el concierto de Cali. Yo estoy bastante emocionado, tengo expectativas muy, muy altas. Diego dice que él también viene muy emocionado. Vamos a ver qué tal. Tenemos una pequeña dinámica preparada para ustedes. Entonces, pues, vamos a ver qué show. Acompáñenme. Bueno amigos, y aquí estamos con... Marce. Y José Arraba. Y pues vamos a preguntarles qué tan emocionadas están, cuál es su canción favorita. Bueno amigos, ahora aquí estamos con... Samantha. Michelle. Jimena. Y pues vamos a ver cuál es su canción favorita, a ver qué tan emocionadas están. A ver, cuéntanos. Pues yo muy feliz porque es uno de mis cantantes favoritos. Y mi canción favorita es Motion. A ver, Marce, cuéntanos. Another Sad Love Song. Y si estoy emocionada, emocionadísima. Excelente. Y tú, José Arraba. Mi canción favorita es Location. Muy bien. Sí, igual mi canción favorita es Better. Yo también me encanta mucho y mi canción favorita es Last Call. Excelente. Pues muy bien. Muy emocionado, la verdad. Pues claro, cómo no estar emocionados de Cali, gran artista. Esperemos el concierto esté chido, ¿no? Claro. Sí, si no, lo demando. Ya, mañana. Muy bien. Pues excelente. Pues que disfruten el concierto. Gracias. Pues muy bien. A ver, vamos a echar un grito por Cali. Emocionadísimas. Una, dos, tres. Emocionadísimas. Pues bueno, pues muchas gracias y que disfruten el concierto. Nos vemos. Cuídense. Amigos, conciertazo de Cali en el auditorio Telmex. Desde afuera del recinto se percibía un gran ambiente para ver al artista norteamericano. Cali venía con todo el flow portando una jersey de Nolan Ryan, pitcher histórico de los Astros de Houston de las grandes ligas de béisbol. Este concierto superó mis expectativas por completo. Desde la escenografía, los bailarines, que de verdad me impresionaron, se rifaron con sus coreografías y claro, que el público los reconoció con muchos aplausos. Al igual que la banda, que puso el ritmo para que todos disfrutaran del gran concierto. Cali cantó todos sus grandes éxitos. Young Dumb and Broke, East Side, Lovely, que es su canción con Billie Eilish. Y claro que estando en México, tenía que cantar Sun City, esta rola que tiene demasiadas frases en español. En un punto del concierto, como debe de ser en nuestro país, la aventaron su doctor Simi. Y como debe de ser también, empezó a bailar con él. La verdad es que divertidísimo. Bueno amigos, ¿qué les puedo decir? Conciertazo de Cali. Espero hayan disfrutado la dinámica que les preparamos, las imágenes del concierto. Y pues bueno, ¿qué más por decir? Para los que estuvieron aquí, espero que se les hayan pasado muy padre, tanto como Diego y como yo. Y pues para Multimedia GDL, yo soy Carlos Maza y con imágenes de Diego Pérez, esto fue el concierto de Cali desde el Auditorio Talmex. ¡Gracias!